Hola, soy el Gurú Rafa y hoy te voy a hablar algo muy importante para los prepagos Movistar. Los números preferidos. ¿Qué son y cómo configurarlos? Esto es muy simple. Llama al 103 y escoge tu tarifa Números Preferidos. Luego, marca asterisco 303 gato desde tu prepago y escoge la opción 6, Números Preferidos. Sigue las instrucciones del menú para registrarlos. Entonces, recuerda que puedes elegir como preferido el número de cualquier compañía móvil o fijo. Una vez elegidos, con cada recarga de 3.000 pesos recibirás 60 minutos adicionales para hablar con tus números preferidos. La duración de estos 60 minutos es de 7 días. O de 60 minutos, la que acabe primero. Con tus recargas, podrás recibir cada mes hasta 240 minutos para hablar con tus números preferidos. Elegir tus números es gratis, pero cada vez que los quieras cambiar tendrá un costo de 1.000 pesos. Ahora te voy a enseñar cómo registrarlos. En el caso de los celulares, debes ingresar los 8 dígitos del número. Por ejemplo... Y en el caso de los teléfonos fijos, debes conocer la nueva forma de marcar. Por ejemplo, si estuviéramos en Santiago, sería así. Disfruta la libertad de elegir y hablar con quien quieras con tus números preferidos. Entra a los links que acompañan a este video para tener más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!